Bueno, Tero, se luchó hasta donde pudo, pero yo quiero destacar lo dignísimo, el dignísimo papel que hicieron, faltó nada para poder lograr el sueño de la final. Sí, Marcelo, la verdad que estoy muy orgulloso de mis jugadores, muy orgulloso de mi dirigente, de la gente que vino. Nos pusimos en ganancia dos veces, en el primero no lo pudimos sostener y después en el segundo lo sostuvimos un poco más, nos costó sacar la pelota y tuvimos una o dos ocasiones para sacar la pelota, no la pudimos sacar. Nos vamos con las manos vacías, antes del partido dijimos que la ventaja era medio a cero, pero nosotros nos vamos tranquilos y confiados, primero en el grupo humano que tenemos y obviamente en el grupo de futbolistas que, como yo lo había dicho en la semana, te lo había comentado a vos también, que nosotros hoy nos permitíamos soñar y soñamos despiertos, que es lo bueno, se nos escapó por poco, pero creo que estamos en la buena senda, obviamente con el dolor del mundo de no poder jugar la final, pero nosotros trabajando como lo venimos haciendo con nuestras armas, hoy nos faltaron jugadores importantes, pero fueron muy importantes también los muchachos que le tocó entrar y a ellos me parece que nos reconforta aún más. Ese sin sabor en el sentido de lo deportivo, pero dignos de jugar la primera semifinal en primera, dieron un gran papel y estuvieron a nada de poderse llevar esa ilusión de jugar la finalísima. Buenas noches, ¿cómo andás Marcelo? Sí, la verdad que sí, digno, seguro, digno, seguro fue lo que nos propusimos, queríamos estar a la altura, era un rival durísimo, un equipo que no había perdido en todo el campeonato y nosotros estábamos obligados a ganarle, nos propusimos ser duros, dar batallas, estar compactos y bueno, que hasta el final tuviéramos la ilusión de clasificar y así fue, no se nos da, algún día será, pero bueno, contentos por el trabajo que venimos haciendo. Faltó suerte, ¿qué faltó? Porque fueron minutos, no se pudieron disfrutar del primer gol, del segundo más o menos, pero bueno, también el factor suerte, me parece que hoy no los acompañó porque le quedó justito las dos a Marta Arena. Bueno, sí, la verdad que ahí está un poco la clave, hicimos el gol y encontramos la ventaja rápido, lástima que enseguida, a los dos minutos nos empatan, el Nico es tremendo goleador, sabíamos que si lo dejábamos a él o a Diego en el área nos iban a castigar y bueno, fue un poco la clave ahí, después también volvimos a sacar ventaja, lo soportamos un poco más y bueno, en una pelota entreverada en el área logran el empate, fuimos hasta el final, quizá un poco de suerte, quizá un poco también de virtud de ellos de ir a buscar el empate y bueno, fue un lindo partido, la lástima ahí que tuvimos tan cerca, eso nos va a quedar para nosotros. Quiero felicitar a Diego y date las gracias. Bueno, gracias a vos Marcelo, como siempre. Gracias.